El ministro se entrevistó con el rector y conmigo y nos explicó cuál es la estructura que está tomando el Ministerio de Ciencia y Tecnología de aquí de la provincia de Córdoba, cuáles son las acciones que va a realizar en el futuro inmediato. Nos habló de la regionalización de la provincia de Córdoba y de la posible conformación de centros científicos tecnológicos en varias cadenas de producción. La universidad participa en la conformación de los centros científicos y tecnológicos en las diversas cadenas productivas que tiene. También nos invitó a formar parte de las mesas que se va a formar en la provincia de Córdoba. En cada región va a tener, digamos así, como una mesa que va a coordinar las acciones en ciencia y tecnología y ha invitado a las universidades a formar parte de esa mesa. Nos habló también de que va a revitalizar la presencia de los secretarios de las universidades, secretarios de ciencia y técnica de las universidades, en el Ministerio de Ciencia y Tecnología de la provincia de Córdoba. Por último, profesor, ¿qué balance realiza este encuentro? Ha sido muy productivo. Siempre que nos podamos encontrar con los integrantes de la gestión política de la provincia de Córdoba, siempre son productivos los encuentros, dado que se pueden conformar nuevos lazos y realizar nuevas acciones en el futuro inmediato.